Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me abres, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame y eternamente a poco, poco a poco Cúrame y transformame en el rumbo, poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfortame Tómame Tómame de pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Cúrame Deja que te lleve Deja que te lleve y que mañana acaba tu gol Amárame Amárame Cúrame 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 Y transformame en el rumbo, poco a poco Amárame Cúrame 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 Y transformame en el rumbo, poco a poco Amárame Cúrame 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 Voy, voy